Gracias, estamos acá, entonces hoy reunidos nuevamente en DJ School para poder brindar esta clínica que tiene como objetivo, como decía Dianela, entregar esta herramienta que tiene que ver con el tema de la armonía y la selección de tracks. Vamos a ir ahondando sobre esta temática y también resolviendo las dudas que han tenido algunas personas que nos han podido comentar a través de su formulario respecto de lo que para ellos es necesario conocer y es necesario entender. En general cuando nosotros estamos haciendo este tipo de instancias como clínica, bueno, como es un momento para poder acercarnos a nuestros alumnos, también hay bastante interés sobre cómo ir abordando este tipo de factores que pueden incidir completamente en lo que es un set. Y cuando hablamos de set hablamos de lo que el DJ tiene que componer al momento de poder prestar y brindar también una instancia de compartir música, de compartir una buena selección y también con el objetivo de que todos podamos disfrutar. No solamente disfrutar al DJ, sino que también disfrutar a las personas que están frente al DJ o quienes hoy en día se están conectando a los streaming que estamos realizando en diferentes instancias, la mayoría de los DJs que están ahí pudiendo hacer ese tipo de ejecuciones. Me gustaría entonces a través del mismo chat que tenemos ahí habilitado, nos tenemos unos minutos, para saber sus estilos musicales y su experiencia, ya que nos puedan ahí anotar al tiro cuál sería, porque de ese también objeto como gusto musical también podemos ir refiriendo algunas cosas. Así que vayan escribiendo ahí desde ya cuál sería su estilo musical y vamos a ir leyendo eso. Buenísimo. Bueno, ahí ya tenemos varias respuestas de ustedes, las cuales vamos a poder entender más o menos de dónde vienen y hacia dónde quieren ir eventualmente. Dentro de lo que es la música, claro, los gustos son súper variados, lo que es en sí algo personal, en base a un trayecto, en base a referentes que hemos podido tener en la vida, uno como que va formando también su gusto. Y en ese sentido, claro, tal vez lo que nos gusta hoy puede ser muy diferente a lo que nos gustaba hace unos meses atrás o lo que nos puede gustar en el futuro. Pero esta clínica en sí tiene que ver con eso, en cómo también vivir lo que estamos viviendo hoy y también poder generar en base a eso también una buena armonía en cuanto a lo que significan nuestros factores. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, algunas personas que me gustan el Hard Tecno, el Trance, el EDM, el Deep House, el New Disco, el Tropical House. Ahí le pusieron como un disco, no, es New Disco, de nuevo. Minimal Tec House, etcétera, Tec House, también Tecno y Side Trans. Hay una combinación interesante. A mí me pasaba cuando me tocaba hacer mi set, le hablo hace ya unos años, cuando partí con la música más tecno, dentro del Hard Tecno. Tenía un público que también le gustaba mi música y era la gente del Side Trans, era interesante. Así, Tecno, bueno, ahí que se hace con ciertos sonitos. Y por ahí estamos, esos serían como los estilos que más se notan acá dentro de todo lo que ustedes pudieron compartir. ¿Por qué es tan importante saber sobre eso? Bueno, acá hay una persona que gusta los 80 y los 90. Buena música en los 80, también buena música en los 90. Porque el estilo sí define como una sinergia, una actitud también. Y lo que uno plasma también en su selección musical, viene también del estilo propio que cada una de las personas quiere trabajar. Entonces, si tenemos eso como instancia, vamos a empezar a desarrollar esta clínica y vamos a ir respondiendo algunas preguntas que ya no hicieron a través del formulario. Una de las primeras condiciones para poder trabajar de forma armoniosa, también de forma ordenada, lo que son nuestros sets, tiene que ver con este objetivo que tiene la teoría musical. ¿Cuál sería el objetivo? La teoría musical en sí es saber sobre la música, entenderla completamente. Es decir, como dice nuestro texto, distinguir los diferentes elementos que la música contiene entre ellos para tener una metodología de análisis, de escucha, de comprensión y también de poder componer en el futuro también música. Porque para poder componer música, que ahí uno dice, oye, para componer algo tengo que obligadamente saber de producción. Sí, pero también el DJ está componiendo música. Entonces, si uno no tiene entendimiento sobre estos factores, se hace súper difícil, al final y al cabo, hacer buenas mezclas, tener una buena selección musical que sea armoniosa. ¿Por qué? A ver, acá se surge esta pregunta. ¿Qué es la armonía? La armonía se puede definir en muchos aspectos. Pero principalmente la armonía, podemos decirlo que a términos generales, tiene que ver con el equilibrio que puede haber entre la relación dentro de un todo de diferentes elementos. O sea, hay armonía en todo tipo de ámbitos. La podemos ver reflejada en diferentes aspectos de la vida, por ejemplo. No solamente en la música, sino que también la podemos ver en nuestros pensamientos, cuando imaginamos algo, cuando vemos un entorno. Creo que al día de hoy, cuando las cosas están medio desordenadas en sus casas, por ejemplo, claro, se siente raro uno ir a ir acomodando, de tener una limpieza también en su espacio, etc. Podemos ver armonía también en las acciones que uno va llevando, de qué manera las genera. Y también en los sentimientos. Hay un montón de factores que pueden entrar a conjugar este equilibrio de esta relación que tiene que ser exacta dentro de todo lo que nosotros hacemos y todo lo que también nos llega, básicamente. Y hay procesos que también son físicos detrás de todo esto. No es solamente la armonía dentro del aspecto estético de la belleza, lo que también tiene que ver, sino que también tiene que ver con cosas físicas que se tienen que correctamente acomodar. Entonces, ahí vamos a ir dando mayor énfasis sobre este tema de la armonía. Por ejemplo, hacemos un recorrido también por las citas que hacen nuestros docentes. Daniel habla de la relación matemática que existe detrás de las tonalidades, que puede ser un sonido o tomar un sonido. Y cuando hay armonía, también nos refiere a que tiene un tema de una geometría coherente. Y geometría coherente, uno puede decir de dónde viene esa geometría coherente. En que las cosas que vibran, que son estas frecuencias que se transmiten a través del aire, como vibraciones acústicas, tienen que tener coherencia. Porque si no hay coherencia entre ellas, hay desorden. Y cuando hay desorden, son esos ruidos que uno quiere apartarse y salirse de ese espacio físico o lo que sea. Y así también poder sentir emociones con lo que es la música. No sé si le ha pasado en algunas ocasiones de haber sentido algún sonido particular dentro de algún evento, a ver si ustedes lo recuerdan, en el cual han decidido, inclusive, tal vez taparse los oídos. O sea, en ese momento, la armonía se rompe. Y se rompe en varios aspectos. Puede ser que las notas en sí no sean compatibles. Puede ser que la ubicación de los diferentes elementos tampoco sea compatible o que haya salido algún tipo de efecto que haya roto lo que es la armonía en sí. Ese rompimiento que puede haber cuando uno dice, oye, eso está rompiendo mi espectro de apreciación porque hay algo muy, muy desacoplado, es lo que hablamos de esta coherencia que tiene que haber en los elementos. A ver si alguien puede comentar ahí si ha sentido en algún momento, en algún evento que recuerde alguna situación particular, de cualquier índole, que haya roto y que haya generado este rompimiento de armonía en tu sentir, en tu apreciación. Veamos ahí qué nos contesta nuestro participante hoy. A ver si hay alguna persona. Bueno, hay varios efectos que el DJ a veces genera y que a veces no son apropiados. Y ahí vamos también a referirnos con eso un poquito, pero me gustaría saber de ustedes si han sentido eso. O sea, de haber estado en un evento y en un momento, oh, algo pasó y uno como que sale del estado que estaba. Vayan compartiendo ahí a través del chat, o sea, que los vamos a leer. Y así también poder conocer de todo lo que ustedes hayan podido vivir anteriormente. Acá nos dice Luis, el abuso del sampler y efectos. Suele suceder eso. O sea, por ejemplo, una persona que está desarrollando un set en el cual no hay armonía entre la selección y la composición y la composición que está logrando de la superposición de dos tracks no es tan coherente. ¿Qué es lo que hace la persona? Trata de aplicar algún efecto o trata de ir maquillando con las tonalidades, pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer armónico. Al contrario, solamente maquilla, pero la esencia en sí de esa superposición de cosas no logra mejorarse. Ahí nos comenta Luis sobre eso. ¿Qué más? Patricio nos dice la mezcla de un track a otro, pero el siguiente track viene con muy poca energía. También. ¿Qué es lo que se rompe ahí? O sea, vamos en un nivel y puede ser que el siguiente nos baje no uno, sino dos o tres. Y eso es una situación particular. ¿Por qué sucede eso? Muchas veces sucede porque la persona no es capaz de ordenarse con su set. O principalmente tal vez no es capaz de alinearse con el público y comete el error de trabajar con un track que no conoce. Ahí vamos a tratar de trabajar sobre eso también, sobre el conocimiento de la música. El descuadre de bits rompe la erronía, ¿o no? Claramente, lo que dice Daniel. Si se descuadran los bits y se separan en sí, ¿qué nivel de orden puede haber? No hay orden. O sea, cuando alguien descuadra hay un desorden de elementos. Y al momento de desordenarse tenemos que pensar que las mismas frecuencias que están detrás de cada uno de los sonidos no logra acoplarse bien. Entonces, aunque esté en una nota que sea compatible y están descuadrados, se rompe también esa armonía. O sea, no se siente bien porque están desacoplados los elementos. Son las descuadraturas, ¿no? Dice ahí también Jesús. Por acá Mauricio. O no usar efectos en momentos adecuados. También, claro, de los efectos hay como un sobreabuso también, como referir a eso, de efectos. O sea, una persona que está armando un set y que de pronto siente que su set no está cumpliendo los objetivos y sobreabusa también con los mismos efectos. Cuando se improvisa y no sale lo que se esperaba. ¿Qué nos dice ese patob? Sí, muchas veces sucede eso. Piensa que al nivel de DJ hay tres niveles de armar un set. El primer nivel es como que tú armas un set coherente, armonioso, de principio a fin, con un orden así estricto. Primer tema, segundo tema, tercero, cuarto y hacia adelante. En donde tú puedes lograr esa armonía entre cada uno de los tracks porque sabes concretamente qué es cada track y cómo funciona y lo has practicado y cuando lo practicas eres capaz de reconocer que genera algo armonioso. Pero después ya pasamos a un segundo nivel de armar un set. El segundo nivel de armar un set, como nosotros lo hemos trabajado dentro de la academia, es tener los mismos recursos, pero ubicarlo de una forma que no sea tan estricta, como de principio a fin. O sea, cabe decir que los tracks que yo tengo los puedo ubicar de la manera que a mí más me pareja. Ahora, siempre y cuando haya practicado esos procesos de mezcla o esas mezclas. No estamos improvisando, sino que estamos logrando hacer algo que ya he practicado. Y eso lo puedo practicar unas cuantas veces y ya reconozco cómo andan bien, qué track con cuál anda mejor y los que no los dejo a un lado. Entonces ya no estoy improvisando, estoy bajo una ciencia cierta trabajando un set más aleatorio. O sea, tengo un recurso y de forma aleatoria lo voy disponiendo, pero yo sé que ya lo he practicado, sé cuál es el resultado. Y un tercer nivel a nivel de DJ, sí, sería esta improvisación, pero una improvisación con un nivel de conocimiento de tus tracks que logre también la armonía. O sea, la armonía tiene que estar y tiene que estar presente. Porque si yo no reconozco que ese track es armonioso con el otro, no lo debo mezclar. Y hay personas que ahí cometen el error, siendo que tienen a su disposición el audífono. O sea, ya al momento de estar cuadrando un tema que no es armónico con otro, se siente. Y uno toma ese tema y lo deja para después, cuando es el momento que sea más apropiado. Entonces ahí está una característica. ¿Por qué los DJs a veces improvisando de forma inconsciente están generando ese tipo de situaciones? Básicamente porque no están siquiera escuchando por el audífono. Solamente están eligiendo un track, no lo están cuadrando, no están haciendo el proceso de cuadratura con su audífono. En donde el proceso de cuadratura sin armonía no se puede llevar bien. Porque la persona no logra siquiera poder conectarse con lo que está haciendo. Es decir mucho sobre el tema de los DJs que no bailan, el tema de los DJs que no sienten, el tema de los DJs que están ahí solamente desplegando temas que de pronto se les ocurre y traten de meterlo, aunque el audífono le está diciendo que no es compatible y sucede eso. Hay varias cositas ahí que podemos ir complementando. Muchos valles ficticios usando filtro. Estos valles, claro, usando el filtro que donde no hay un bache, donde decae el track, la persona va y lo usa. Si es repetitivo, claro, rompe un poco lo que es el track en sí. El track está bien, si es un buen track, está bien hecho, está bien compuesto, tiene una buena estructura y tal vez no necesitaría tener ese tema de los valles ficticios que nos refiere acá Johannes. Después, ¿se puede dar en cambios de estilo muy forzados y rápidos? Sí, suele suceder. A veces mejor un corte y partir con algo nuevo a tratar de meter ahí un track con otro que no son nada compatibles. Muchos efectos, lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Y sobre los efectos, ahí hay un punto muy esencial. Nosotros lo vemos allá en los niveles avanzados de nuestros cursos. Entendiendo que tenemos niveles iniciales, profesionales y avanzados. ¿Por qué lo vemos en el nivel avanzado? Porque hay que hablar de la física del sonido, hay que hablar de las frecuencias, de las ondas, de cómo son compatibles unas con otras. Y cada efecto, por ejemplo, incide sobre la onda de una forma distinta. Y puede ser armonioso o no. Porque en sí está cambiando la forma de lo que vamos a escuchar finalmente. Y eso dependiendo de los tiempos que se aplican. Si está aplicado, por ejemplo, al beat o al cuarto de beat, a los tres cuartos, que a veces son asincopados y todo. Ahí tenemos que ir trabajando de qué manera se denota un corrector detrás. Al entrar desfasado, el track sonante, también se rompe. Porque algo puede estar cuadrado pero desfasado. Significa que van al mismo tiempo, pero está desfasado. O sea, está corrido. Entonces, las frecuencias del sí también están corridas. Y por ende no hay un orden detrás. Y cambios de ritmo mal ejecutados que dejan sin ganas de seguir bailando. Perfecto, también suele suceder eso. Entonces, cuando hablamos de armonía, hablamos de un todo. O sea, no es solamente, oye, voy a trabajar de forma armoniosa, me veo algún par de tutoriales en internet y con eso ya voy a hacer los mejores sets. Que es lo que todos piensan. Que a veces viendo algo en YouTube, ustedes van a poder lograr el armar su set de forma armoniosa. Porque la armonía tiene que ver con un tema de vida también, un tema completo. O sea, cómo ustedes se preparan y cómo ustedes llegan a hacer lo que tienen que hacer. Y acá, bueno, acá hay una respuesta un poquito más larga. Una vez en una fiesta súper chica, con unos amigos, piola, estaba pasando del tecno al trance. Y sin saber muy bien que la canción que venía tenía un quiebre súper grande de vocales mega pop. Creo que eso una vez me pasó. No fue con un tema de vocales mega pop, pero era como un tema que no lo conocía tanto. Y que en un momento se mandó así un bache gigante y uno como que no sabía qué hacer. La gente lo pasó bien, pero uno estaba como incómodo de no saber qué venía, en qué momento iba a cambiar eso. Nos quedamos mirando con los amigos, con cara de extrañeza, me pitiego de toda la vida que llevaba. Claro, suele suceder, un quiebre ahí importante. Y bueno, y acá las últimas dos, cuando no se cuadra a nivel de compás, sí, también ahí se pierde esa armonía dentro del orden de las cosas. Y el bajo del nuevo tema se mezcla, suena muy molesto. El bajo del nuevo tema que se mezcló, suena muy molesto, en cómo a veces suben el bajo muy rápido. Sí, también puede tener ese sentido. Bueno, armonía es un tema muy amplio. Si lo llamamos al tema de los musicales, vamos a referirnos ahora sobre eso. Pero tenemos que tener todo eso que implica cosas del sentir en completo. Así que démosle también lugar a que la armonía también esté en su casa, en su ambiente, en las cosas que realizan. Porque así también van a poder estar más tranquilos y poder ejecutar mejor las cosas. Ya, ahora, si vamos a lo que nos refiere esta clínica, tenemos la armonía y la selección musical. Que fue la temática que nosotros planteamos para esta clínica. Teniendo este contexto y las cosas que ustedes nos están compartiendo, tenemos que ver varias similitudes. Pero en sí, lo primario, cuando nos metemos a la selección musical, hay cosas físicas del sonido, que yo se las puedo referir, que tienen que ver con las ondas de sonido. Y cada nota tiene una correcta valoración en una frecuencia, en una cantidad de hertz. Ya, y ahí vamos con esto. Las notas musicales, ustedes ya las conocen, va del do, re, mi, fa, sol, acido. Ya, y después suben una octava y vuelven a desplegarse de la misma forma. Cuando hablamos de la, podemos decir, del fa que está estipulado dentro de una ISO actual. Hablamos de una ISO, una norma general que se da en todo el mundo. Que eso fue, se terminó en Alemania hace ya varios años atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial. Se determinó que el fa era nuestra nota con la cual íbamos a mandar todas las otras. Y se determinó en 440 hertz. Ya, todo se afina hoy en día en 440 hertz con el la. Ya, es así que el la superior tiene 880 hertz. Ya, y el la inferior tiene 220 hertz. Ya, y cada una de las notas que está entre medio va subdividiendo en esta cantidad de notas que tenemos acá. Ya, que para poder crear los espacios necesarios. O sea, ¿tiene que ver las notas con frecuencias? Sí. Y lo que nosotros escuchamos tiene que ver con esas frecuencias. Porque cada sonido tiene una frecuencia particular. Entonces, si nosotros vamos ya entendiendo eso. Que cada nota afinada en 440 hertz tiene un punto particular. Ya vamos a entender el por qué la armonía es tan importante. Porque tiene que ver con esa relación. Con esos espacios que quedan. Con esa matemática que hay detrás. Con esa física que se expresa. Ahora, la notación que nosotros llevamos es de esta manera. Pero también está la notación americana. Que cambia en sí a esto. Ya, me pasé ahí un par de slides. Después voy a retroceder. Le pone de forma alfabética para ordenarla. Ya, o sea, parte con el la. Que sería nuestra nota de afinación. En a. Luego viene el sí. Con B. Con la B. C, D, E, F, G. Ya. De esa forma ya nos ordenamos la notación americana. Ahora, ¿existen otros semitonos entre medio de cada una de las notas? Sí también. Do sostenido. Re bemol. Re sostenido. Mi bemol. Fa sostenido. Sol bemol. Sol sostenido. La bemol. Y así otras más. Ya. Se subtilíe en 12 semitonos. Cada una de todas estas notas que tenemos acá. Pero cuando nosotros estamos trabajando bajo la clave americana. También podemos encontrar estos semitonos. Pero se van a expresar de otra manera. Para poder nosotros entender todo esto. ¿Por qué tenemos que expresarlo de otra manera? Uno diría. Porque necesitamos tener una coherencia a través de un sistema que se ha creado. Para poder darle énfasis a cuáles son las combinaciones correctas. Y esas combinaciones correctas tienen que ver con el círculo de quintas. Ya. Que ahí lo vamos a explicar bien. Pero en sí vamos a llevarlo a otro punto más. Que tiene que ver con la relación que hay entre una nota y la siguiente. Ya. El círculo de quintas lo que dice es que tiene que haber 5 espacios entre cada nota. O sea. Si estamos en 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sería compatible con Sol. Ya. La C con la G. Ya. Si queremos ir a D no podemos ir atrás. Tenemos que ir a Sol y retroceder a Re. Re que sería la D. Ya. Y así para poder subir. Vamos de un lugar al otro. Ahora. El explicarlo de esta manera se ve complejo. Porque de alguna forma no hay una relación de uno al otro. Sino que tenemos que estar 5 espacios hacia adelante. Y 4 hacia atrás para subir uno. Y así sucesivamente. Para ir logrando esta armonía de las frecuencias que hay detrás. Por eso salió un sistema en el año 2006. Que se creó a través de una compañía. Que se llama el Mixing Key. Que contempla la rueda de Camelot. ¿Y la rueda de Camelot qué es lo que hace? Simplificar este proceso del círculo de quinta. En el círculo de quinta están expresadas las notas. Ya. Con sus sostenidos y bemoles también. Pero en sí lo que hace la rueda de Camelot. Es básicamente simplificar todo eso para llevarlo a una numeración. Con una codificación. Lo cual lo hace sumamente sencillo. Porque así también vemos esas coherencias. O esas justas medidas. Para que todo sea compatible. Entonces como dice acá. La rueda de Camelot. Es una representación gráfica. Donde encontramos las 12 tonalidades mayores. En la parte exterior de la rueda. Y las 12 tonalidades menores. En el interior de la rueda. Esto nos ayudará para crear un DJ de set armónico. Que cuando uno dice. Oye voy a hacer un set. Y quiero que sea armonioso. Tengo que tener esto más o menos bien trabajado. ¿Por qué más o menos? Me decía. No. Tengo que hacerlo sí o sí con esto. Porque no necesariamente la rueda de Camelot te dice la verdad. Porque en sí la armonía es la que tú puedes. En alguna forma vivir y también sentir. Hay veces que la rueda de Camelot. O el círculo de Quinta. Puede ser que te dé así la llave. Pero no necesariamente es la adecuada. Porque hay otras cosas que pueden incidir. Acá voy a desplegar esto. En el cual vemos todas las notas. Y además de eso vemos todas sus frecuencias. Acá estamos en la tercera octava y la cuarta octava dentro de todo lo que son las notas. Pero acá yo creo que vayan viendo esto. Este Do. Si contamos cinco espacios más. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Este Do es dos tercios de Sol. Re es dos tercios de La. Mi es dos tercios de Si. Al ser dos tercios ya entra de una forma más armónica sus frecuencias. Y eso quiero que ustedes ya lo tengan como en su mirada. Porque estamos hablando de frecuencias. Estamos hablando de notas a la vez. No solamente la nota. Sino que también la frecuencia que está detrás. Que hay una física detrás. Para que vayan entrando en una comodidad. En sí. Estar algo de forma armónica. Como hablábamos al principio. Es que esté bien acomodado. Y al ser un tercio. Calza en un espectro más o menos perfecto. Bueno. El círculo de Quinta en sí es un diagrama. Al cual se refiere a todo esto. Que va a mezclar todo lo que se ha creado. Y que lo que nosotros utilizamos. Que es la música popular. Que está creada a través de un teclado. Por ejemplo. Etcétera. Y ahí se va generando este círculo. Pero este software que se llama MixiInki. Creó el sistema de Camelot. En el cual traspasó todas las notas. A este sistema que vemos acá. Este sistema que estamos viendo acá. Tiene esta codificación que estábamos hablando. En el cual se cumple el círculo de Quintas. Pero que a la vez es más fácil de leer. Es más fácil de leer esto. Que estar recordando la notación americana. Sus mayores y sus bemoles. De alguna manera con esto podemos trabajar. Y podemos irnos acoplando. Entonces cuando salió este sistema. Este sistema. Claro. Como que causó una cierta revolución en los DJs. Como que todo el mundo se abocó a trabajar. Con la rueda de cámaras. Con este sistema. Pero. ¿Qué es lo que generaba? Que los sets fuesen muy planos. Y una de las preguntas que nos refería en el formulario. Era cómo uno tiene una dinámica de set. En el cual pueda ir subiendo. La sensación del set. Y no quedarse ligado en una base. En la cual no hay cambios. Trabajar con el círculo de Quintas. O con el sistema de Camelot. Se da mucho. Hay muchos DJs que han llegado a tocar el país. Y que se nota que no cambian de tonalidad. Y sus sets son fomes y aburridos también. Son tan parejos y tan planos. Que no hay diferencia entre el primer track y el último. Están perfectamente a nivel armónico. Todos. Han logrado tener una buena selección. No sé si propia o ajena. Porque también hay que entenderlo. Así como hay Ghost Producer. También hay otros personajes que preparan los sets de los DJs. Y lo hacen de forma perfecta. Entregándole todo a la directriz. A la persona que va a estar ahí ejecutando. De cuál es el orden perfecto. Que tiene que trabajar. Etcétera. Para poder funcionar. Y que no tenga sobresalto. Porque así como referíamos en esta pregunta que hacíamos. Claro. Pueden haber muchas condiciones. En donde la persona se pueda equivocar. Y esas personas que andan de gira. Muchas veces tratan de no tener ningún tipo de espacio para el error. Aunque de igual forma. A veces cometen errores por hacer más de lo de ellos. Pero ellos trabajan muy bien con esto. Y haciendo muy pocos cambios. O sea. Dentro de una gran selección de tracks. Lo regulan a través del sistema de Camerot. Yo me voy a meter ahora. A lo que es el software. Para que ustedes lo puedan revisar. Lo voy a hacer acá. Les voy a compartir la pantalla. Y que podamos desde acá. Trabajar. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos bien parece. Vamos a referirnos si vale la pena o no vale la pena. Porque ahí siempre están estas dudas. Como. Oye. Tengo ganas de comprarme Mixing Key. Lo puedo probar. Lo puedo trabajar. Vamos a referirnos al final de esta clínica. Cuáles son las ventajas y las desventajas de todo esto. Ya. Así que no se preocupen que ahí vamos a resolver toda esa duda. Entonces. Voy a compartir pantalla. Para que ustedes puedan ver. Lo que tenemos acá. De este software. Acá lo tenemos desplegado. En este software. Lo que uno realiza es. Tomar un track. Y que este track sea analizado por los servidores de Mixing Key. Para poder detectar. La nota fundamental. Con la cual fue compuesta el track. Y que es predominante en todo el track. O que puede también ser predominante en algunos sectores del track. Tengan conciencia de eso. No necesariamente el track se mantiene en una sola nota. Puede ser que en algún momento. Por ejemplo. En los baches. Cambie de nota también. Ya. Pueda subir un. Alguno semitono. Un tono. O algo. Puede ser que haya ese cambio también. Así que. El Mixing Key. Va a poder detectar todos esos cambios. Y te los va a poder graficar. Los otros software de D. También realizan el mismo análisis. Ya. No lo dan con esta notación. Que está hecha de la rueda de Camelot. Sino que lo te lo dan en las notas. En la notación americana. Y en algún otro software. También se puede hacer ese cambio. Que te lo dé con esta codificación. Vamos entonces acá a agarrar un track. Voy a tomar un track. Yo tengo acá un track que viene de un playlist. Este playlist nosotros lo cargamos en nuestras redes sociales de Spotify. Están ahí estos tracks. Y algunos otros más. Que ahí les voy a explicar cómo lo armé. Porque, claro. También tiene que ver con esta clínica. Que hicimos como brindarle a ustedes. Que también este playlist esté publicado. Porque ahí van a ustedes a referir el orden. Y que podemos trabajar con ese mismo playlist. Que está cargado ahí en Spotify. Voy a tomar uno de estos tracks. Este que está acá. Lo voy a abrir. Y este track se va a analizar. Y ahí está analizado. Voy a abrir el track. Y en el momento que los tengo abiertos. Si ustedes se fijan. Ya tengo de forma completa el track dispuesto. O sea, cabe decir que este track está siendo analizado de forma completa. Para que las personas podamos como revisarlo. Ya se está desplegando. Déjenme cambiar acá. Las preferencias del sonido. Para que podamos escucharlo. Y que así también podamos. Trabajar sobre este tema que tenemos acá. Aquí está esto. Y un segundo que tengo que cambiar la preferencia. Ahí está. Al tener entonces este track. Ya se está desplegando. Inclusive me está dando más data. Que es la que es solamente de la tonalidad. La tonalidad la podemos ver acá. Que está en 1A. No se alcance. Voy a tratar de agrandar esto. A ver si ustedes lo pueden ver más grande. Y si no lo vamos a tirar a la pantalla de acá. Para que así lo podamos agrandar. Pero en el costado derecho al final. Dice un 1 con una A. Ya. Si nos referimos a lo que tenemos acá. En pantalla. El 1A lo podemos ubicar. Acá. Que es. Una nota menor. ¿Cierto? Ya. Es un sol. Y ese sol. Nosotros lo podemos llevar. ¿A dónde? Estamos en la. Un la menor. Es el la menor. ¿A dónde lo pudiésemos llevar? A un 2A. Y el 2A en sí que sería. Un mi menor. Y ahí podríamos nosotros hacer un salto. Dentro de esta rueda de Camelot. Entonces teniendo este track. Que está en la menor. Tenemos que buscar el justo acomodo para poder seguir. Voy a dejar de compartir un poco la pantalla. Para que podamos referirnos también a este sistema de Camelot. Porque es importante que ahí vayamos como trabajándolo. Ahí. Entonces. Estamos en este la menor. Y podemos pasar a un si menor. O de igual forma. Pudiésemos irnos a un re menor. Ya. Tenemos esta opción de poder trasladarnos hacia delante o hacia atrás. O si no. También subir. Ya. Y ahí tendríamos que subir. A. Estaríamos llegando a un si mayor. Ya. Podemos ahí manejarnos. Pero como está todo esto en esta codificación. Que en base a letras y números. Es mucho más sencillo referirnos. Porque no estamos ordenándonos con la notación americana. Piensen que la notación americana. Si nosotros la tenemos en un software. Y la ordenamos. Que ahora me voy a ir a un software. Como el Rekordbox. Van a notar que no voy a poder ordenarla de esa manera. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Para que ustedes puedan revisar eso. Porque es interesante. Hay personas que a veces no tienen esta noción. Y terminan como ordenando todos los tracks. Desde el mismo Rekordbox. Pero solamente a través de. Esto que vemos acá. Que es la tonalidad. Pensando. Que este orden. Puede estar bien realizado. O sea. De acá. De un La bemol. Pasar a un La menor. De un La menor. Pasar a un Do mayor. Menor. Perdón. Después de eso. Pasar a un Re menor. Y pasar a un Fa sostenido. No tendría la misma coherencia. Que si nosotros estuviésemos trabajando. Con esto que está acá. No sé si se fijan. Que son. Que esta codificación. En base a. Este círculo. O esta. Rueda de Camelot. En el cual no hay una coherencia. Entre este track y este track. Porque ahí estaríamos saltando. En más de una unidad. Dentro del círculo. En sí. Interno. Que tenemos dentro. De la rueda de Camelot. O sea. Si van entendiendo esto. Ya vamos dándole. Énfasis a que. Esta correcta. Coherencia que hay. Entre un track y el otro. Tiene que ver con la frecuencia. Pero no tiene que ver con. Esta tonalidad. Ordenada de forma. Alfabética. Ya. Hay muchas personas que. Piensan que pueden saltar de un A a un B. Ya. Que sería. Saltar de. Del A así. Directamente. Y no podiesen hacerlo. Y así también. Hacia adelante. Entonces hay que tener. Mucha orientación. Respecto de lo que son. Las notas. Las tonalidades. Y también. El círculo de quinta. Y la rueda de Camelot. Que sí nos va a poder ayudar. A ordenarnos con respecto a esto. De una forma más fácil. Ahora. Quien sabe de música. Sabe cómo dirigirse. O sea. Va a poder entender bien. Cómo esto va a quedar ordenado. Por ejemplo. Acá pudiésemos saltar de. Este que tenemos acá. Que es un Fa menor. ¿Cierto? A. Un Do menor. Ya. Y ahí puede. Sí. Funcionar esto que está acá. Ya. O sea. Vamos trabajando. De esa manera. Y de esa forma. Va a funcionar. Nuestro. Nuestro sistema. Si lo van comprendiendo. Vamos a preguntarles por el chat. Si les queda claro. O se les genera alguna duda. Porque es un sistema bastante simple. De poder aplicar. No tiene mayor. No tiene mayor. Mayor función. O sea. Por eso es que. Que hay muchas personas. Que al día de hoy. Lo están aplicando. Pero al momento de aplicarlo. Claro. Surgen estas dudas. Oye. Pero. Y si yo quisiera pasarme de uno. Y saltar a otro. Lo puedes hacer. En algunos casos. ¿Vale? Y ahí. Podemos ver que. En algunos puntos. Podemos saltar varios espacios. Y poder llegar a que eso también se combine. Porque tiene relación a lo que estábamos hablando antes. Que las notas que tenemos detrás. También son compatibles. Simplemente saltan un severo de espacio. O sea. Entran a una. A una justa proporción. Para ser compatibles. Ahora. Eso ya. Hay que empezar estudiándolo un poquito más. Porque no solamente. Regirse por lo que dice. Dice esto acá. Sino que también por la sensación. Que produce. Una nota con la otra. Muchas veces. Eso se pasa por alto. Y es algo que. Que influye. Acá hay algunas preguntas. ¿Cómo salto de una nota menor a una mayor? De esta manera. Ya. Puede saltar. De tres a. A a tres b. Si quieres seguir a mayores. Se puede seguir hacia arriba. O hacia abajo. Ya. Y volver a menores. Ya. Pero por eso. El círculo tiene. Las mayores y las menores. Las menores en el círculo interior. Y las mayores en el círculo exterior. Y la compatibilidad entre ambas. Ya. Porque una menor con una mayor. Pueden ser compatibles. Siguiendo esta lógica que tenemos acá. Ya. El cinco con el cinco. De a a b. O de b a a. Y seguir interior. O salir hacia el exterior. De esa manera. Puede saltar entre una y la otra. Si se suben cinco. O se bajan cuatro. Para mantener la armonía. Claro. Exacto. Exacto. Como una explicación acerca de los saltos de cinco. Es debido a dos tercios de frecuencia. Exacto. Disculpa, profe. ¿Qué significa? Y qué. A la parte de energy del mixing key. El energy se está estipulando un poco por la energía que te produce el track. El análisis que hace el mixing key ahí en cuanto a energía es un poco el algoritmo que ellos utilizan. Y este determina una energía del track. No necesariamente es esa energía. Pero puede ser compatible en ese ámbito. ¿Se puede hacer un salto de uno a a seis a? A ver, veamos acá. No, perdón. De uno a a seis a. De acá, ¿cierto? A este que está acá. Si te da el círculo de quinta, sí. Se puede dar. Ese te estaría como siendo compatible dentro de. ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo podemos revisar? Tendríamos que irnos a lo que teníamos nosotros anteriormente. ¿Cierto? Que sería nuestro gráfico de frecuencias y comparar uno con el otro. ¿Ya? Hay ciertas notas que sí son compatibles y que sí pueden generar armonía entre sí. Eso es lo interesante de esto. No vamos a profundizar más allá porque, claro, necesita un estudio un poco más acabado. Ya no lo vamos a ver dentro de esta clínica. Porque en sí la clínica no se basa en la mezcla armónica de esto. Sino que se basa en el sentido completo de lo que nosotros tenemos que realizar. Para el trabajo completo de la rueda de Camelot, de las diferentes variantes que podemos hacer, los saltos de cinco notas, etc. Que podamos nosotros generar, hay cursos especializados que nosotros realizamos con respecto a eso. ¿Para qué? Para que no solamente quede en el tema de manejarse con los códigos. Los códigos son sumamente variables entre track y track. Y se los quiero mostrar en lo que sale en este record box que tengo yo acá. Vamos a ir nuevamente al software para que ustedes puedan revisar ciertas particularidades que tenemos en este tema. Hay un caso extremo ahí que les voy a mostrar porque creo que también ustedes lo puedan visualizar. Vamos a compartirle nuevamente pantalla del record box. Y acá, por ejemplo, si yo me voy a una lista o a la colección completa y me voy a ver tracks cualquiera, me puedo encontrar con tracks que están en la misma tonalidad, porque esto lo voy a ordenar por tonalidad, pero que tienen una diferencia pero gigante. Ya, por ejemplo, veamos acá. Si, acá podemos ya tener algo. No sé si ya reconocen algunos artistas, tengo acá un poco de todo. Pero tengo este track que está aquí. Ya que podemos escuchar. Voy a cambiar la tarjeta de sonido del mismo record box, porque estoy saliendo por otro lado. Un minuto, que esto se cargue. Exactamente. Ahí sí. Se cargue la tarjeta de sonido y vamos a poder como escuchar esto. Entonces, por este lado tengo este track que todavía no me suena. A ver, si lo tiramos a un player. Ya, ahí lo tenemos. Y por otro lado tengo este otro track que tiene la misma nota, ¿cierto? Que ahí estaríamos hablando de un La bemol, pero que suena de esta forma. A ver si ustedes pueden entender la diferencia que hay. Imagínense lo terrible que sería que una persona se rigiera por las notas y pensando que los dos tracks que están en la bemol pudiesen ser compatibles entre sí. O sea, sería estrictamente algo que no se puede realizar. Y ahora, ¿por qué sucede eso? Porque claro, las personas muchas veces desconocen qué es lo que hay detrás de la música. Al momento de nosotros ya empezar a hablar de armonía en un set musical, tiene que ver mucho con la correcta orientación que tenemos sobre nuestros tracks. Y algo que nosotros vamos refiriendo bastante en nuestros cursos. Le damos bastante énfasis al análisis musical, a la escucha activa, a la apreciación musical, para reconocer no solamente una tonalidad que nos pueda estar diciendo el record box, sino que más allá de eso, saber qué sonidos tiene cada track. Si una persona desconociera quién es Dimitri Vegas y este otro personaje que es totalmente distinto a Dimitri Vegas, tal vez los tocaría juntos. Y ahí cuando nosotros vamos viendo sus respuestas. O sea, alguien que hace un cambio de estilo muy brusco. ¿Habrá sido propiciado o habrá sido como dirigido por la persona? Bueno, o en un momento solamente se está dirigiendo por el tema de las tonalidades. Puede ser una alternativa. Ahí tenemos un caso extremo. Y eso se puede dar en varios otros tonos también. O sea, en otras tonalidades. Por acá hay otros tracks también de la misma índole. Un EDM comparado con un track más underground. Ya que pudiese estar en la misma nota. Y que no necesariamente suenan igual. O sea, la música no se ordena por tonalidad directamente. Acá tenemos otro Dimitri Vegas con Charlotte DeVitt. A ver cómo suena. Tenemos este por acá. Ya que suena de esta manera. Un tema ultra conocido. Y por otro lado tenemos este otro. Que también puede ser un tema ultra conocido. Y que lo que me dice... Que estamos en la misma nota. O sea, es lo que les digo. O sea, primeramente trabajar con nuestra música. Trabajar con nuestro recurso. Porque eso nos va a entregar la capacidad de poder entender qué es lo que tenemos detrás. En segunda instancia uno va a empezar a buscar la coherencia. Y la coherencia la busca practicando. No solamente tomando el círculo de quinta o la rueda de Camelot y haciendo la compatibilidad. Sino que es practicando. O sea, sumando un track con el otro. Ya vieron ahí que ese Rekordbox te permite tener dos players. Te permite hacer una mezcla. Te permite sentir cómo se sienten juntos. Y también ver qué tanta armonía se puede crear en conjunto. Ahora, si eso nosotros no lo estamos haciendo. Y estamos despreocupándonos del hecho de la práctica. De poder tomar y probar las cosas. Ni esto te va a salvar. O sea, porque esto te está perjudicando. Entonces ahí cuando uno dice, ¿cuál es la dinámica de trabajo que yo tengo? ¿Mi dinámica es solamente referirme a una rueda de Camelot? ¿O es sinceramente trabajar con la música y darle como un énfasis a lo que yo sé, cómo está, qué es lo que sucede, qué es lo que puedo hacer? Yo en mi ejecución, por ejemplo, de mis sets, no utilizo rueda de Camelot. No utilizo círculo de quinta. Porque me preocupo previamente de saber bien si esos temas van en compatibilidad. ¿Y dónde me preocupo? Me preocupo no solamente en la selección que estoy haciendo en el momento que estoy tocando. Porque no llevo el set preparado. Sino que me preocupo de escucharlo. Y no escucharlo los dos al mismo tiempo. Sino que el tener en uno oído uno. Y en el otro oído el otro. Y comprender cada uno de cómo ambos tracks se pueden fusionar y pueden ser armoniosos entre sí. Ahí es cuando uno termina generando una empatía entre los tracks. Porque puede buscarle justo a como vos. O sea, un track no necesariamente tiene su nota fundamental desplegada al principio. Pensemos que los tracks también parten con un intro que es bien tenue, sin melodía. Y esos intros podemos también mezclarlo con otros outros que tampoco tienen melodía. Y encontrar un justo acomodo para que pasar de un tono a otro sin que sea algo fuera de armonía. O sea, que podamos lograr ese cambio. Y ahí es cuando surge esta pregunta. ¿Cómo yo puedo hacer un set que sea cambiante, que vaya evolucionando? Hay que buscar los espacios. No solamente tener buena música, sino que saber utilizar ese recurso y utilizarlo en el justo momento. Hay personas a veces que les gustan también hacer mezclas que son más extensas. ¿Eso es un mayor riesgo? Sí. Pero si ustedes lo han hecho previamente y lo están probando en el audífono, tal vez la zona melódica junto con lo que está de base y lo están cuadrando, eso mismo, ya se pueden dar cuenta perfectamente si va bien o va mal. Y si va mal, cambiar el track y buscarse otro. Uno siempre tiene que tener un par de alternativas en casos de... A mí me suele suceder que cuando estoy tocando en vivo, por ejemplo, no estoy cometiendo tanto error en la selección musical. No, al contrario. Estoy casi siempre como siento bien específico en qué es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr y voy al track preciso. Pero esos tracks los conozco realmente bien. O sea, trato de no cometer el error de tocar tracks que son nuevos, tracks que finalmente no los conozco, tracks que no los he apreciado, que no los he disfrutado. ¿Ya? Entonces eso hay que trabajarlo. Vuelvo un poco a lo que estábamos viendo antes del mismo software, para que también vayamos cerrando esta parte de acá. Porque me quiero referir a esta serie de tracks que yo subí a través de Spotify, a un playlist, que igual les recomiendo ahí que después lo puedan ver, para que también vayan cerrando, o sea, lo puedan escuchar para que vayamos cerrando lo que tenemos acá. Porque en sí hay cierta coherencia entre sus tracks y hay un par de tracks que no son tan coherentes entre sí. Y de igual forma, el orden que yo elegí para hacer ese playlist, traté de trabajarlo dentro de un sentir. No necesariamente de la manera armónica que me pudiese dar una rueda de camelot o un círculo de quinta, sino que desde una energía, que es lo que también estaba refiriendo una persona que preguntaba, que eso es de la energía, el energy. El energy uno lo pudiese también trabajar, pero también de la sensación, de lo que es lo que me produce. Entonces voy acá a cargar los tracks de este playlist. No son todos los tracks que tengo en el mismo Spotify, que lo subimos ayer, sino que hay algunos otros. Ya están acá todos ya analizados. Si lo ordeno, partimos con este en 1A, que sería el primero del A, dentro del círculo de las menores. Y después pasa 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 11. Y ahí están las notas. Y acá está la energía y claramente su artista, sus nombres, sus duraciones, sus sellos, su género, el año de publicación, el álbum y toda la información que nosotros queramos. Pero claro, si ustedes me preguntan qué track yo pondría ahora, no partiría con este. ¿Por qué? Porque no por ser el uno, es el primero. Yo en este set que les presenté, en este Spotify, parto con este otro track. Este otro track tiene otro sentir, suena de otra manera, y eso es lo que uno trata de buscar. O sea, trata de buscar también un correcto orden de los elementos que estemos utilizando. Parte de esta más forma. Porque también es armonizar el espacio. Si uno va a escuchar un playlist, ¿qué es lo que quiere? O si va a escuchar un set de alguien, que parte de cierta manera que te introduzca a una sensación. Y eso tiene que ver también con el justo acomodo y el orden de las cosas. No podemos partir con un beat directo, si estoy tratando de armonizar un espacio, de armonizar un lugar. Así comienza y después ya se va desplegando de otra forma. Entonces, claro, muchas personas al día de hoy están teniendo esta problemática. O sea, quiero preparar un set, pero es un set que de alguna u otra forma pueda ser distinto a lo que estaba haciendo. No tengo una pista de baile llena, no sé qué tocar. ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo hago que eso tenga armonía? ¿Cómo hago que eso también tenga un resonar distinto? A tratar de que lo que estamos generando sea armonía y no sea algo de desorden detrás. Hay que trabajar seriamente con este tema y lo invito siempre a que puedan probar las cosas. No todo está dicho, no todo está hecho y al final y al cabo tu expertise y tu experiencia es la que te va a ir dando mayor noción de cómo los elementos se van desplegando y cómo uno puede componer como DJ al momento de estar tocando en vivo, superponiendo un track con otro en perfecta armonía. Veamos si hay alguna otra pregunta por acá. ¿Existe un rango dentro de las escalas que se recomiendan para comenzar un set? Es cierto que hay libertad para ello, pero comenzar desde un rango con mayor energía no siempre resulta bien. Exacto, lo que estamos hablando recién, partir desde lo más tenue. O sea, si hoy estamos tocando solos, sin compañía de otros DJs, porque cada persona que ha podido estar tocando hoy se está transmitiendo, entonces tiene un escenario propio. Pensemoslo así, ¿tú cómo abres tu escenario? O sea, pensemos que estamos partiendo de la nada, o sea, de cero a poder llegar a un todo. Entonces, si uno parte con todo, ya es algo muy brutal. Hay que partir con algo que vaya entregando una conexión. Y eso hay que hacerlo de esa forma. Tenemos Ucrash, pregunta desde Facebook. ¿Cuál es realmente la ventaja de Mixing Key? Solamente ayudarte a ordenarte en una primera instancia y para después poder romper ese orden según tu expertise y tu experiencia que tengas en el audífono. O sea, al principio te puede servir, sí, como para ordenar cosas que estás dejando de lado, que es la apreciación musical, cosas que son la escucha activa, te puede ayudar a ordenarte en ese ámbito. Pero de igual forma tienes que poner bastante oído para que las tímbricas de los temas sean coherentes, sean armoniosas, para que los ritmos sean armoniosos, para que la sonoridad también esté en el mismo nivel, algo que no te lo está dando Mixing Key. Y también todo lo que es el efecto psicoanímico y las emociones y los sentimientos que te puede causar. Porque eso es lo más relevante. O sea, Mixing Key es una herramienta, no es que estemos en contra de las herramientas digitales, al contrario, las podemos mostrar libremente porque son cosas que están ahí. O sea, nosotros no enseñamos a usar Mixing Key. Dame una noción de cómo se utiliza porque Mixing Key se utiliza solo. Pero la razón del uso del Mixing Key queda relegada a otras índoles de trabajo, en la cual no hay un trabajo activo de la persona que está queriendo estar en armonía con lo que está sucediendo. Profesor, por ejemplo, a mí me gustaría el Minimal Tech. Y en eso me condiciona a qué tipo de lugar y hora en la que puedo estar tocando. El Minimal Tech hoy se puede decir que es el tipo de música o estilo que más se está escuchando. O sea, ya el Minimal Tech te abrió espacio. Piénsalo así. ¿Y a quién le cerró lo de espacio? A ver si alguien me puede decir a quién le cerró lo de espacio. ¿A qué tipo de estilo, cerró lo de espacio esta situación que está sucediendo a nivel mundial? A ver si me refieren rápidamente ahí y vamos a contestar al Tecno, claramente. O sea, si yo les pusiera ahora un Tecno así, Hard Tecno Now, ustedes se sentirían como, puf, apartados. No logro conectarme porque no tengo la situación. No estoy en un lugar como underground, pintado de negro, con luces rojas, con un sonido fuerte. No logro como conectar con esa música. El Minimal Tech o el Minimal Deep también son sonidos que son más tenues, que logran también acoplarse a cualquier espacio. O sea, es mucho mejor y te abrió los espacios. Al contrario, no te lo cerró. En cuanto a escenarios públicos, sí, puede ser que sean horarios más tempranos. Pero todo escenario parte de forma tenue, porque estás abriendo un lugar. Es raro, por ejemplo, que, o más que raro, es extraño cuando en un escenario de Tecno, la primera persona que va a tocar toca Tecno, así, no sé, 128, 130 o inclusive más, y un Tecno underground muy, muy duro, con sonido muy estridente y la pista está vacía. O sea, sería un pésimo warm-up. Para eso debes tocar un estilo que sea compatible con el Tecno, pero que sea mucho más tenue, que te invite a bailar. Así que cuando tú llegas, ya puedes entrar a la pista libremente y no te sientes como rechazado por esa música. El Industrial o el Assy también han quedado de lado, el Dance, y sobre todo los estilos como EDM, los estilos Hardcore, los estilos del Hard Dance Music, el Hard Tecno también ha quedado un poquito fuera. O sea, si están viendo todos los artistas de esa índole, o sea, no están tocando. Y eran todos los que tocaban en todos los festivales del mundo, hoy en día no están haciendo ninguna presentación, porque su música no es compatible para los escenarios actuales. ¿Y cuál es el escenario actual? Estando tú en tu casa, viendo a través de Instagram, por ejemplo, de tu teléfono, con el sonido del teléfono, muchas veces, que lo puedes dejar ahí, te puede acompañar, o con audífono, en el mejor de los casos, pero que tampoco vas a andar por la casa ahí como bailando solo, o dejarlo en el computador, en tu escritorio, que te permita ver algún tipo de movimiento y la música agradable. O sea, ese tipo de música es para festivales, para otro tipo de cosas, donde la gente ahí ni siquiera se pregunta si está en armonía o no está en armonía con el entorno, solamente va a disfrutar y se pierde en ese intento. Bueno, resumiendo un poco lo que estábamos hablando, y un poco a las preguntas que ustedes están haciendo, ¿es necesariamente utilizar Mixing Key, utilizar el círculo de quinta, fundamental para hacer una presentación o para armar un set de forma armónica? No. Y los invito a romper eso, a romper ese mito. Si ustedes ven que un DJ no cambia en todo su set, de seguro está usando esto. Y son los sets más fomes que ustedes puedan escuchar. Independiente de que lo estén escuchando en una condición normal u otra, se terminan siendo fomes porque son repetitivos y no hay mucho cambio. Y lo que busca la persona es siempre una progresión, o sea, una progresión que vaya subiendo, que a poco te vaya entregando más energía, que a poco te vaya motivando más para poder lograr una mayor conexión. Sea en escenarios virtuales como los que estamos viendo hoy, o sea en escenarios también físicos donde podamos tener un público presente. En cualquier tipo de ámbito es lo mismo. Siempre algo tiene que partir de cero y terminar con algo más. Porque si parte en cero y termina en cero, o parte en uno y termina en uno, o así sucesivamente, no hay una entrega mayor. Terminamos siempre como relegados a un sentir y no hay un avance. Cuando ustedes están, no sé, en una relación con algo o con lo que sea, si no hay avance esa relación se rompe. Y es lo que pasa mucho en las pistas de baile. Está el público, no hay relación con el artista, el DJ que está tocando, porque no hay avance. Y la persona termina aburriéndose y se quiere ir a otro lugar. Lo mismo les puede pasar con un set en streaming, en donde vemos que las personas entran, salen, entran, salen, no se conectan, se aburren, se van. Y no hay como que vayan llegando más personas, que se vayan quedando, que esas personas vayan encontrando su justo cómodo en su lugar. ¿Alguna otra pregunta que quieran que les responda? Dejamos ahí abierto el chat mientras tanto. Pero acá ya estamos terminando. Ya son las 10, un cuarto. Nos pasamos un poquito de la hora. Igual partimos unos minutitos más tarde. Así que estamos completando nuestros 60 minutos de clínica, en la cual la temática siempre ha sido presentar un título y sobre ese título saber cuáles son los problemas que las personas tienen y tratar de darles una solución a esos problemas. La solución mayor a lo que ustedes están esperando tal vez es que a ustedes les digan oye, toca este track, después toca este otro, después este otro y después este otro. Esa no es una solución. Esa es una dependencia. Y esas dependencias terminan perjudicando el actuar de cualquier persona. Esto, yo se lo digo a sinceridad, es igual que ver el BPM. Si alguien está viendo el BPM, no sabe cuadrar. Si alguien está viendo esto, no sabe mezclar. Si alguien ve esto, más el BPM, no es DJ. O sea, porque al contrario, un DJ se apasiona por la música, se conecta con la música y sabe trabajar con su música porque es su recurso. Además de su música, sabe trabajar con su equipamiento. Y así logra un todo en el cual cualquier cosa está controlada. No genera descuadres porque sabe trabajar a oído con su audífono. Y además de eso, logra una empatía con el público porque mira al público o mira a la cámara, si hoy en día lo podemos llamar así. En donde puede reconocer los diferentes elementos de los equipamientos sin siquiera estar mirándolos para poder trabajarlos y levantar los fe y hacer todas las cosas. Eso se logra con capacitación, se logra con esmero, con esfuerzo, porque el éxito de cualquier carrera necesita que sean las cosas de una forma y no de otra. Así que chicos, estamos claros, motivados. Los invito a escuchar ese playlist. Déjenme ver si les puedo dar acá el link. Está cargado, creo que lo tengo en Spotify directo. Veamos si les gusta. Fue un orden, no fue tan pensado tampoco, pero fue a medida que iba escuchando un tema, trataba de acordarme algún otro, lo sumaba. Después de escuchar a otro, también lo sumaba. Y el orden que fue quedando fue más o menos bien aleatorio, pero fue algo que a mí me permitió dentro de un día de armar ese playlist, mantenerme como en armonía, mantenerme como tranquilo y a poco como ir levantando la energía. Ya los últimos tracks fue como, ya, ahora hay que descansar un poco y llegar a otro punto. Pero se los voy a dejar acá referido. Déjenme acá a ver cómo lo saco esto de acá. Descargar, compartir, compartir enlace de la playlist, copiar enlace de la playlist. Acá está. Y creo que ahí ya lo van a poder revisar. Ahí quedó el link de este playlist. Tiene que ver más como Patricio Salinas el playlist, más que como Tresor, porque como Tresor, quienes me conocen dentro de ese acá, es música, tecno. Inclusive partí como con hard tecno. Logré un buen desarrollo dentro del hard tecno. Tenía gente, como les refería en un momento, de side trance que bailaba en hard tecno por el viaje que también se lograba. O sea, lograr un viaje a través del tecno también tiene que ver con que no son solamente sonidos, sino que también hay una historia detrás que se va contando. Y si una persona de side trance, quienes les gusta el side trance, entienden qué es lo que el side trance te entrega. Llegar a bailar tecno con eso, con esa misma sensación, es algo bien favorable. Les dejamos ahí entonces ese link para que lo puedan revisar. Ah, bueno, acá Gonzalo nos da una última pregunta. ¿Siempre tienes que tener una energía ascendente? Sí, la idea es que sea siempre ascendente. Y si tú bajas un poco, que sea tenue y por momentos más o menos reducidos, para poder evitar que las personas se desmotiven y vuelvan a subir. O sea, si tú bajas un poco, tienes que volver a subir al mismo lugar. Pero el bajar no significa que vas a poner un tema más bajo. Puede ser que el mismo track dentro de su propia composición tenga ese efecto. Entonces uno utiliza ese recurso. Al final el recurso que estamos utilizando son los tracks propios o de otros justo como en correcto orden. Con eso quedamos en esta clase para que usted pueda lograr su set más queridos y que puedan disfrutarlos y así hacer que las personas disfruten. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.